Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Trading Card Games, donde ahora sí que vamos a ir al Club Psíquico, porque ya, Damián, ya tenemos las 4 medallas, así que va a querer enfrentarse a nosotros. Pero bueno, antes de nada, antes de continuar, ya sabéis, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros, y ahora hasta ahí en medio. ¡Suscríbete! Psíquico, Marcial, Mazo, Psicochoque. Psicochoque es raro. Vale, bajamos, robamos 7 cartitas. Venga, vamos, Marcial, me hiciste esperar mucho. Vale, Pokémon básicos, a ver qué tenemos por aquí. Nidorina, Nidoran, Weedle, golpe de viento, Nidoran. Y energías tengo 2. ¿Meto a Nidoran ya? ¿Y lo evolucionamos luego? ¿O empiezo con Weedle? ¿Este cómo tenía? ¿Qué tenía? ¿Picotazo venenoso? Pues Weedle, venga. Que podemos empezar envenenando ahí a Saco. A ver, que es claro, Cruz, pero bueno, en cuanto le cuele la primera cara. Y de paso, pues podemos ir preparando tanto a Nidorino como a Nidorina. De momento, Nidorina. Y 2 energías, golpe de viento, me parece correctísimo. Vale, solo tiene un Pokémon en la banca. Y robamos 6 premitos cada uno. Robamos no, colocamos. Mira, si sale cada comenzamos nosotros, pues no. Cruz, hoy comenzamos mal. Espero que esto sea solo... Unlock, Snurlocks. 2, 4, 6... ¿Cuánta vida tenía? Vale, me está en la banca de invisible. Si me vengo en un ataque, incluyendo el tuyo, haga 30 más. Vale, me acuerdo esto. Esto me ha fastidado muchas veces, eh. Lo bueno, pues que me pegaremos de 10 en 10. Si hace falta, ya está. 30 o más. Vale. Scyther no sirve. Energía. En Weedle. Lo bueno de Nidoran es que va de 30 en 30... No, 20. Cuando es Nidoqueen. Lo de... Aunque podríamos cambiarle el Pokémon a la defensa. ¿Qué hacemos? Sí, voy a cambiárselo. Mano. Golpe de viento. Elige un Pokémon. El Mistemine. Porque mira, Abra lo está preparando. Pero el Mistemine puede molestar mucho. Aunque Abra es el que tiene energía ahora mismo. Abra. Vamos a matarle a Abra. Vale. Y atacamos. Este picotazo venenoso. Si sale a Ikara, está muerto. Y... Sale Cruz. Vamos, que son 10. Más su turno veneno, más mi turno muerto. Bueno. Aún así... Vamos bien. Energía en... Abra. Va a evolucionarlo. Ah no. Psicochoque. Dime si sale Ikara paralizado. Y no tengo cura total, ¿no? Creo que no. Bien. Vale. Nada, nada, nada. Una Cruz por una Cruz. Aunque yo ya llevo dos, ¿eh? Porque yo no he comenzado la partida. Robamos. Venonat. Este también tenía veneno, ¿no? No. Chupa vidas y paralizador. Me parece bien. A juego. Pues... No sé si empezar a chutar ya la Nidorina, ¿eh? La Nidorina es la más fuerte de todas. Vamos a chutarla. Y atacamos con otro picazo venenoso. Si sale Ikara nos lo cargamos. Y... Tenemos Ikara. Ahí está. Abra con dos energías fuera. Buah, perfecto. Creo que no ha podido tener un mejor comienzo. Bueno, si habéis acabado el principio. Se chuta el Veneno y se chuta. Se come el Veneno. Así que fuera. Y bien. Energía de hoja. Ah, este es el que hay que matar rápido. Porque como empiezo a hacer lo de la pared... No, la pared no, que es su habilidad. Ah... Mi Temain. Lo bueno es que mi Widdle pega de 10 en 10. Entonces... Vale, energía. Se vamos a chutar también a la Nidoran. Aunque el Veneno no te sé. Lo vamos a tener también ahí... Dentro de poco, ¿eh? Picazo venenoso. Si sale Ikara, la partida es mía. Ahí estamos. A no ser que tenga la cura. Porque ahora en mi turno se muere. A 10. Su turno. Recibe 10 de Veneno. Perfecto. Que juegue, que juegue cartas ahí. Pon la energía si quieres. ¡Oh, lo ha cambiado! ¡Qué perry! Vale, termino el turno sin hacer nada. Si tengo un golpe de viento... Si romo un golpe de viento... ¡Uuuu! ¡Atencio! Porque la Nidoqueen... Admiradores, pega solo 20. Y tiene mucha vida. A mí este 20 me va a venir muy bien. Así que nosotros vamos a seguir chutando a la Nidoran. Pues... Sería para pensárselo, ¿eh? El meterla a juego. Porque esta ahora mismo... Ahora pega de 30. 30 que puede ser 60. Tú ahí. De momento ahí. Y vamos a atacar. Porque si lo enveneno también la cosa está muy bien. Yo contaba ya con tener la ganada. Bueno, cruz. Solo 10. Y un turno más. Es que tiene 2, 4, 6, 8... 90 de vida. Pues es de los Pokémon más fuertes, ¿no? Me acuerdo que había uno con 120. Mi Kangaskhan yo también lo usaba bastante. Porque era un buen tanque. Energía en Kangaskhan. Bien. ¿Ese tenía puño cometa? No me acuerdo. Lo jugué al principio. Y como este juego no lo estoy llevando muy... No juego todos los días. A ver. Hemos dicho que este necesita 4 de energía. Pues con esto ya tenemos los 4 de energía. Pues estoy por meterlo al juego ya, ¿eh? Yo creo que sí. La cosa es que tengo que limpiarlo rápido. Pues sí. Vamos a retirarlo. Por una energía que me cuesta solo. Porque así en dos turnos lo tengo fuera. Uy, no. No te retires tú. Mano. Nido Queen. Ahí la tenemos. Súper poderosa. Y... Mega puño. A ver. Lo bueno es eso que... Espérate. A ver si he sufrido 50. Vale. A ver si... Y yo a ver si la pared de Mr. Mine es para todos. No, no, no. Solo para él. Termino turno. Bien. Sin jugar energías. Ay, marcial. Ay, marcial que te veo fuera. No tengo nada aquí. Pues nada. Sí, atacamos. Atacamos con otro mega puño. Y... A tu casa. Vale. Premio para nosotros. Ahora, a ver a quién vas a poner. Bueno, a Kangaskhan supongo. Por vida. Pues ahí se. Bien. Me gusta. Ah, pues no. Mr. Mine. Claro, porque me ha visto pegar de 50 en 50 y he dicho... Oh, no podrás conmigo. Pero solo te quedan 20 de vida. Entonces te voy a hacer un admirador. Este voy a matar. No tienes tanta inteligencia artificial, ¿eh? Esa I. Ah. No ha funcionado muy bien. Así que atacamos con admiradores. Y como solo le pego 20 porque no tengo a nadie que me quiera en la banca... Te mato. Bien. Vale, fuera. Adiós, Mr. Mine. Robamos premio. Ahora debajo. Venonat. Con paralizadoras y chupavidas. Eh, pues mira. Pues no he tenido que hacer ninguna modificación de mazo... O sea, de estos a favor. Para ganar. Bueno, a ver. Que aún no ha acabado la cosa, ¿eh? ¡Qué energía! ¡Oh, no! Necesito robar una energía. Vale, recobrar. Robo carta. ¿Y yo? ¿También robo una energía? ¿También robo una energía? He dicho que sí, también robo una energía. Bien, volví. Creo que ahora mismo es mejor que una energía. Porque aquí sí que la voy a robar, ¿a que sí? ¿No? Y no. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, lo bueno es que tenemos ya al Nidorino. Lo malo es que no tengo... No tengo a Nido... A ver, espérate. Atacar. Este creo que es solo... Sí, es porque han dado Nido King, ¿no? A ver si los Nidorinos cuentan. Y le pegamos de... De 20. Jo. Necesito una energía urgente. Igualmente hubieran sido 50-50. En dos turnos lo habría matado, sí. Otro recobrar. Está ahí ciclándose el mazo. A prisa y corriendo. Porque yo necesito mi energía. ¿De qué estás aquí? No está aquí. Ah, vidril. Espera, que hace tiempo que no lo veía. Es que este fue el último que añadí. Vale, doble ataque y picotazo venenoso. Es que flipas, ¿eh? Un pedazo de vidril. Esto lo jugaba yo en mi mazo de Pokémon de cartas. O sea, de verdad. En el mundo físico. Atacar a los miradores. Otros 20. Y estoy a un turno de robar una energía. Para acabar con él ya. Sufrió 50. O sea, sufrió 20. Y es que ya estoy pensando en los 50 que voy a hacerle ahora. Vale. Otro bichote troncho. Energía en Kangaskhan. Vale. Pues entonces no sé por qué le ha puesto una aquí. No sé. Porque a ver, sí que con 3 o con 4 tenía el ataque. Pero si no le ponéis más energías. Power Plus. 20. Pero de momento no. De momento solo un ataque normal. Y la poción no me hace falta. O sea, sí, la poción. Amiradores. Pues 20 más. Bueno, siguiente turno está muerto. Sí o sí. Robe energía o no. Porque tengo el Power. El Power Plus. Roba carta. Otra energía en... Ahora sí. Un bill. Hay un bill. Un oak. Chansi. Chansi. ¿Se tenía bomba huevo? Chansi fue colocado en la banca. ¿Vale? ¿Qué más? Recobrar. ¿Por qué le ha jugado energía? Este quiere pegarme ahí una última piña pero no lo voy a conseguir. Porque me lo voy a cargar ahora. Robamos. Widdell. Lo que no tengo acá cuna todavía, ¿no? No, creo que no. Pues bueno. Pues mano. El Power Plus. Jijiji. Atacamos. He dicho. Atacamos con admiradores. 20 más 10 del Power 30. Así que, cangas can. Con muchísima vida a tu casa. Bien. Aquí está aquí la energía. ¿Qué caso? Capaz de haber puesto en los 6 premios energías. Pues no. Bueno. Esta cura total también va a venir bien. Ahí tenemos un chansi. Chansi. Que no va a ser ningún chance de ganar. ¡Hala! Pero cuánta vida hay ahí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 120. Pues como el Charizard de jungla. Un montón. Sizer nada. No he robado. Sigo sin robar energías, ¿no? Sí. Madre mía. Pues nada. Atacamos a admiradores. Así necesito 6 turnos, ¿eh? Bueno. De la otra forma habría gastado... Con el puño este de 50. Habría gastado 3 turnos. Si yo ahora robo una energía. Voy a seguir habiendo gastado 3 turnos. Pueden ser 20, 50, 50. Acurruque. Echa moneda a cara a Cruz. Y sale cara. Evita todo el daño hecho a chansi durante el próximo turno. Cruz. Por favor. Madre mía. Pues nada. A ver. Un bicho. Con tanta vida. Y que encima se acurruca. Ahora viene la energía doble. Ahora vienes. Ahora vienes. Pues no sé qué hacer. Si ponéisela o no. Porque igual ahora mismo sería un mal gasto. No sé. Ah, vale. No hay espacio. Y aquí se la podría poner a... A Scyther. Para que luego vaya pegando de 30 en 30. Es que no sé. Si ponéis el Scyther o esperarme. No se voy a poner a nadie. Voy a esperarme. Porque como mucho, ¿qué voy a hacer? ¿Perder un turno? Bueno. Atacamos. Ahí vamos, admiradores. Y super piña de... Cero. Es que la tía acurrucada, ¿eh? Uh. Quita energía. No sé si necesito dos o tres verdes. O sea, de hoja. Ahora lo comprobo. Acurruque. Si sale cara, pues me voy a quedar igual. Y... Bien. Cruz. Podemos atacar. No, podemos atacar no. Podemos pegar. Lo que... Espérate que lo mire. Scyther. Ahí ya tengo otro más. Comprobar. A ti. Vale, dos incoloros. Perfecto. Menos mal. Menos mal. Así que... Energía doble en Nido Queen. Y... Atacamos con... Megapuño. Ahí viene. Piñita de 50. Placa. Y le queda un turno si no se acurruca. O sea, si no se acurruca no. Cuando se acurruca, se va a acurrucar. Si no saca cara. Energía en chansi. Otra vez acurruca. Y tiene otro chansi en la banca. Y ya con... Pues lo menos con dos energías. Bien. Ahí estamos con esa cruz. Me parece que esto está bien encaminado ya. A ver, robas. Golpe viento. Pero no. O sea, golpe viento cuando estás fuera ya. Cuando te meto la última piña de Megapuño. Y te va a tu casa. Y ojito porque nos falta solo... Nos queda un premio. Y él aún no nos ha matado a ninguno. Y le queda solo un Pokémon. Vale. Energía incolora. Me parece correctísimo. Lo malo es que es un chansi. Y el chansi va a empezar a acurrucarse ahí como una campeona. Y tiene energía de sobra. Para hacerlo. Lo que también... Yo tengo un golpe viento en la mano. Bien. Primero le voy a pegar. Eso está claro. Y con el golpe viento, en cuanto me juegue algo, le hago un golpe viento. Se lo cambio. Le pego ya a su casa. Pues no sé. Pues no voy a gastar energía todavía. Me espero. Me espero, me espero, me espero. Aunque tengo muchísimas cosas en la mano. Megapuño. No tiene Pokémon, ¿no? En la banca. No me... No. Tiene uno solo que es el activo. No. O es uno en la banca. Y acabo de liarla. Podría haberle hecho un golpe viento y acabar esto. Bueno. Ahora lo comprobaré. Si sale cara, no sé que me va a tocar estudiármelo bien. Bueno, pues sale cara. Y a ver qué tienes en la banca. Porque ese uno... No me había fijado, pero ese uno creo que es Pokémon en la banca. Sí, tiene uno en la banca. Ah, es un Kangaskhan. Y ese no va a poder retirarlo tan fácilmente. Bueno, pues vale. Mano. Golpe viento. Kangaskhan a juego. Tienes mucha vida, pero no importa. Tienes menos que Chansey. Mano. Ahora sí que vamos a empezar con... A ver, el midorino este. ¿Cómo va? Doble patada, perforador. Necesita mucha energía. El Scyther creo que es más rentable. Así que de momento, energías de estas. Y el Widdel, ojito, eh. Con el veneno. Vale, Scyther. Y atacamos con otro megapuño. Venga, vamos. Que te queda un turno. Y yo creo que no robará suficiente energía con... Bueno, podrá hacer el cambio, pero no podrá atacar. No sé si atacas, atacas igualmente. A ver qué hace. Vale. Abra la banca. Energía en Abra. ¿Vas a retirarlo? No lo retiras y que la victoria va a ser para nosotros. Bien, bien, bien. Vale, Marcial. Eso te pasa por vacilarme el primer día. Bueno, vacilarme no. Ignorarme. Nada, no voy a poner energía porque no nos hace falta con otro megapuño que le quedan 40 de vida a su casa. Bien. Kangaskhan fue eliminado. Haku elegirá su último premio. Otra energía. Estaba clarísimo. Así que nos hemos llevado todos los premios y las decisiones que somos los ganadores y nos llevamos la quinta medalla. Pues como esto de momento ha sido cortito, vamos a explorar un poquito el mundo a ver qué hay. ¿Eh? He perdido. Pues debe ser bastante bueno si quieres heredar las cartas de los Pokémon legendarios. Mira, toma esta medalla psíquica. Un ojo. El ojo que todo lo ve. Haku ganó la medalla psíquica. Y también me vas a dar sobres de laboratorio. ¿Vale? Sigo diciendo que deberían ser especiales o darme más sobres. A ver. Venomov, Magma, Teketengar, Lispiro, Onix, Manemite, Slowpoke. ¿Y jugador? Bueno, pues igual. ¿Y el otro sobre? Y te paso a ver cuántas cartas tenemos ya. Un profesor Oak Impostor. ¿Este qué hacía? Tu rival baraja su marzo. Oh, qué bien. Es en plan de... Ah, toma, pringado. Había leído Padrino, no sé por qué. Onix, Slowpoke, Zubat. Vaya. Pensaré en una nueva estrategia. Así que vuelve a verme. Te estaré esperando. Ja, 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 ja. Pues sí, vendremos a verle. Tardo o temprano. Y bueno, a ver qué encontramos por aquí. Bueno, esto ya me los cargué a todos. Aunque vendré a farmear un poquito de cartas. Y ahí está el rival. Estaba clarísimo. Miedo me da. Ronaldo. Bueno, ya perdimos una vez contra él. Espero que hoy le ganemos. Hola, Haku. ¿Has mejorado? Vacilón. Ya he ganado la sexta medalla. Madre mía, este va rápido, ¿eh? A ver si has mejorado. Si ganas te daré otra carta. Rara. Porque no me la diste. Adelante. Juguemos. Una partida con seis premios. Bueno, pues nada. Después de fácil contra Marcial. Veremos Ronaldo cómo nos lo pone. Robamos. Lo malo es que este era el que es fuerte contra mí. Aquí debería venir preparado. Venonat. El Venonat. A ver si tengo... Mira, Widdel. Pues vamos a empezar con Widdel. Widdel y tenemos una energía. Perfecto. Y el Scyther luego para... Bien, bien, bien. Para doble energía. Vale, pues Widdel a juego. Vamos a empezar a jugar con los estados alterados. Y... Venonat. Que vale. Que está muy guay que lo paralice. Pero es que prefiero envenenarlo. Porque si no enveneno acaba muriéndose. Paralice y simplemente alargo su sufrimiento. Y un golpe de viento. Me gusta. Y vale, tiene dos Pokémon en la banca como yo. Y a ver, vamos. Seis cartitas cada uno. A cara Cruz. Hoy he sacado Cruz para empezar el combate. Y he vuelvo a sacar Cruz para empezar el combate. Aunque me ha salido bien así. Bueno. A ver. Ahora va, otro. Electrabuzz. Y Kangaskhan con un chorro mil de vida. Kangaskhan y aciclar el mazo. Recobrar. Tirirín. Vale. ¿Qué tenemos aquí en la mano? Golpe viento. Bien. Pues estoy por cambiárselo ya. Estoy por meterle un golpe viento. Y empezar a fastidiar al de detrás. Y así que deje de robar. Porque encima la energía la ha gastado aquí. Vamos a ver. ¿Qué tienes en la banca? Cosas que queramos matar. Likitun, Electrabuzz y un Hitmon League. Puf. Mucha cosa veo yo ahí, eh. ¿A quién le matamos? Bueno, ¿a quién le matamos? No, ¿por quién vamos? Pues yo creo que por Likitun. Que tiene mucha vida. Y como es un... Tiene tanta vida. Yo creo que será también... Tendrá un coste de retirada alto. Creo, eh. Es una impresión mía. Bueno, a ver. Claro, Cruz. Cruz. Y... Cruz. Vale, nada. Solo 10. ¡Jo! Es que voy a sacar una cara al primer turno. Son 30 de daño, eh. Así fresquísimamente. Y obligarla a llorar. Energía en Likitun. Vale. Entonces, ¿qué? Paralizado. Igual he elegido mal el Pokémon, eh. A la defensa. Bien. Cruz. Lengüetazo que no ha funcionado. O sea, que no ha funcionado, no. Que no ha sido muy efectivo. Robamos. Bien. Por si me quiere paralizar después... Tengo otro golpe de viento, eh. Sí, no. Ahí en plan, no me ha gustado. Se haicer. Y... Atacamos con otro picotazo venenoso. Veremos si sale cara. Por fin. Y... Bueno, por fin tampoco. Antes... Bien, vamos. Cara. Conta marcial. Sí que nos ha salido una cara. Vale, va. Espero que tengas una cura total. Porque te va a hacer falta. Bien. Es lo que decía. 20. Y como ahora no se cure en su turno el veneno. 30. Y llega mi turno. Y aunque yo esté paralizado. Se va comiendo el daño. Bueno. ¿Has visto? Me ha paralizado. Pero... Eso no implica... O sea, eso no implica... Eso no... No dice que no se vaya a comer. Ahora 10. Y hacia él en mi turno otros 10. Aunque yo esté paralizado. Robamos. Profesor Oak. Podría jugar la cura total. Ya que... Y chutarme el golpe de viento y el profesor Oak. Es que está venenado. No quiero moverlo de ahí. ¿Qué hacemos? ¿Ataco? Pues me quedan dos turnos. Entonces a lo mejor estoy malgastando tanto una cura total como un... Nah. Contra este no quiero hacer nada. Pues hecho. Porque no voy a poder atacar, ¿no? Vale. Estoy paralizado. Lo intento siempre. No sé. Por si engaño al... Al equipo, ¿sabes? Al juego. Bueno. 10 de veneno. O sea, claro. Si yo le hago algo del golpe de viento ahí. Le curo el veneno. Y a mí tampoco voy a gastar una cura total para un Pokémon que va a morir ahora en dos turnos. ¿No es? Ahora. Si sale cara paralizado. Vale. Cruz. Ahora pierde 10. 10 que le hago yo. En mi turno siguiente está muerto. Bueno. Si tuviera una poción sería ideal, ¿eh? 10 de daño. O un Kakuna. Kakuna y energía. Pim, pam. Energía sí. Pero hay Kakuna. Bueno. Pues energía en Scyther. Scyther ya lo tenemos listo. Eh... Mano, 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 mano. No, 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 no. No vamos a hacer nada de esto. Atacamos con otro picotazo venenoso. Así que 10. Acaba mi turno 10 más. El veneno nos da igual. Y al final de su turno muere. O sea que para mi turno tenemos ahí un Pokémon nuevo. En su defensa. Bien. Vale, 10 más. Aunque él me va a matar ahora. Pero bueno. Un Wither se ha cargado en Liquidum. O sea que... Este ya ha cumplido. Ya se puede ir al centro Pokémon a descansar. Uh... Me ha paralizado. No voy a poder huir. ¿Huir de dónde? Del cementerio. Vale. Se murió. Premio. Acaba su turno. Ah no. Primero yo. Pues... Sizer. Sizer porque voy a pegar de 30. Y posiblemente le hago un golpeamiento. A lo que me da ahora en juego. Porque es fácil que meta a Kangaskhan. Robamos. Bien. Un Bill. A ver. Kangaskhan. Pero no sé. Porque a lo mejor en dos turnos me lo cargo rapidito. O no. Este está entero. No le llegaba a pegar. O será otro Kangaskhan. Bueno. Empezamos. Venga. Eh... Nidoran al juego. Mano Bill. A ver que robamos. Porque no he jugado energía de este turno todavía. Creo, ¿no? Bien. Power. Y doble. Doble para los Nidorans. La Nidorina, ¿qué tal? Vale. Eran dos incoloros. Y la grande también son dos incoloros. Pues... No tengo un Nidoran hembra. Tengo un Nidoran macho. Pues entonces no voy a hacer esto. Jo. Pues atacamos, va. Cuchillada. 30, 60 y 90. Bueno. Empezamos por 30. ¿Qué es lo importante? El roba. Himonchan. Ahora ya tengo Himonlin, Himonchan y Electrabuzz. Kangaskhan. Vale. Este quiere llegar a pegar con el Puño Cometa. Creo que era Puño Cometa. Vamos a comprobarlo ahora. Uy. Turno de Haku. Pensaba que había pasado turno yo. Vale. Comprobar. Vale. Son 4. No le va a dar tiempo. No sé. Bueno. Mejor. Mejor para mí. Que esté así de flipado. Ahora sí que voy a tener que jugar algo. Hemos dicho que no lo tengo. Que no lo tengo. Yo quiero pero no puede. Power Plus no me sirve tampoco. La energía doble. Pues si robáramos a Nidorino. Pues que el Nidorino tampoco es la leche. Ahora mismo. No puedo. No puedo hacer eso. Tengo que atacar. No puedo malgastar energías ahí. Aunque sea una doble. Lo bueno es que eso. Como a este lo tengo vivo. Y en principio Sizerbald. Uff. Sí, sí. Qué flor tengo. Qué flor tengo. Uy. Venga. Y encima se ha jugado. Ahora sí que se ha dado. Me quiere ganar. Claro. Porque él se piensa que tiene dos turnos. Pues espérate. Una cara. Buen. Uff. Ya me había asustado. Ya me había asustado. Porque 20, 40, 60, 70. Bueno. A ver. Necesitaba cuatro caras. Lo bueno es que acaba de. Entre comillas. Malgastar la energía. He robado una normal. Pero tengo una doble en la mano. Así que para Sizer. ¿Algo más? No, 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 no. Pues atacamos con otra cuchillada. Así que Kangaskhan con. Voy a hacer cuatro energías. Con tres energías. A su casa. A ver que robamos. Premio. Tú. Un Widdel. O bien. El primer Widdel ha hecho las suyas, eh. Electrabuzz que no tiene que tener energías. No. Bien. No lo tiene. O la va. Un Mewtwo. Este. El rival viene. Todo poderoso, eh. Bien. Tres, seis, siete. Dos turnos necesito. Dos turnos. Treinta y sesenta. Sí, porque tengo el power. Vale. Pues Widdel a juego. Energía normal. Bueno, normal. Para Widdel. Aunque seas debilucho. Sé que puedes hacerlo bien. Y atacamos con una cuchillada. Electrabuzz no me matará tan pronto, ¿no? Bueno, él se piensa que tiene dos turnos todavía. Y en verdad le queda uno. Robando. Energía en Electrabuzz. Y no hace nada. Mal gasto de energía. Venga. Esto es la venganza. Oh, mira. Qué bien. Y a ver tú qué tenías. Exactamente. Vale. Dos y dos. Dos y dos. Dos y dos. Pues se lo he puesto a Widdel. O sea que estoy igual. No quiero jugarme todavía el esto. El profesor. Pero ahora sí. Le he jugado al power plus. Cuchillada. Ahí van 40 de daño para Electrabuzz. Y a tu casa, chaval. Bien. Otra energía mal gastada. Vale. Lo que 3 de energía es mucho para que me dé tiempo a hacer el látigo veneno. El látigo venenoso. Qué poquita vida tiene. 3, 6. A ver, es que psíquicos. Los pokémons psíquicos suelen tener poca vida. Termino turno. Nuestro turno. Bien, bien, bien. ¿Y qué hacemos? Bien, un build. Róbalo. Ahí, róbalo. Úsalo. Lo que tengo el profesor Uke en la mano. Que como, claro. Como no quiero malgastar ninguna energía de nada. Energía en... Uy, vamos bien con una. Así que el Nidoran. Porque con 5 de energía. O sea, con cuánto de energía. Es ahí la leche. ¿Y qué más tenemos? Voy a jorarme ya el Nidoran. Nidorino, que diga. Porque como no roben más energías, me voy a jugar al profesor. ¿Y qué tendrá este en juego? Por aquí. Himon. Vale, necesita 2. Este necesita solo 1 para el puñetazo. Y es débil. O sea, coste retirado 2. Y aquí que tienes Electra Booth. Y a Mewtwo, ¿cuánto necesita? Medium 2. Y coste retirada 3. O sea, este está ahí para que me lo carguen de 2 turnos. Pues atacamos. Vale, cuchillada. Porque luego me ponga el que me ponga. Será que tenga que hacerle golpe de viento. Hacerlo ahora hubiera sido un poquito mal gasto de cartas. ¡Oh, que no roba energías! Que sepáis que me he tocado la cara ahí. En plan de... ¡Buah, qué guapo! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Vale. Pues nada. Atacamos. Cuchillada. Mewtwo tu casa también. ¡Buah, Ronaldo! La venganza. La venganza está siendo terrible. Lo que me he quedado sin saber... ¡Uy, bien! Energía doble. Me he quedado sin saber... Porque ni siquiera lo busqué. Se me olvidó. El qué carta fue la que perdimos. O sea, la que no ganamos al no ganarle. Y tengo mucha curiosidad. Un poco de plus. ¿Por qué? ¿Qué va a hacerme? Ah, vale. Diez. Y si se ha de cara paralizado. O sea, veinte. Pero tengo... Tengo cura total. No pasa nada. Veinte daño que me he comido. Bien. Y lo que no voy a hacer todavía... Es el golpe de viento. Bien. Otra energía. Perfecto. Porque encima tengo también la doble. A ti te tengo ya preparado, ¿no? Sí. Vale. Ya lo tenía. Pues energía de planta para el nidorino. Y luego la doble. Pues tú... Ay, no. Que soy incapaz de atacar. Pues... Treinta de energía. Pero yo sí que... A este sí que tengo que hacerle la cura total. Porque pego treinta. Y luego el nidorino pegará de cincuenta. Así que cuchillada. Eso primero. Bien. Es que así se confía. Se chuta energía. Me pega. Me mata. Y yo lo remato. Ah, pues no. No roba energía. Así que de momento... Me sigue pegando piñitas. Bien. Cruz. Estoy ya saboreándolo. La victoria. La victoria es mía. La victoria ha sido terrible. Vale. Energía. Pero de un montón le ponemos la energía doble. Bien. Aunque podría haber gastado una sencilla en otro. Pero no pasa nada. Y, y, y... Nada, 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 nada. Atacamos con cuchillada. Ay, que no, que le quedan diez más de vida. No me había fijado. Que son cuarenta. Lo que le faltaban. Ay, qué empanado estoy. Ay. Bueno, bueno, no pasa nada. Ya estaba viéndolo a la victoria. El Eitrabuz. Me lo mata. Pero bueno, no pasa nada. ¿Quién tal Nidoran? Cruz. Pero me mata, ¿no? Sí, hemos dicho treinta más. Bueno. No pasa nada. Adiós. Saizet. Ah, que es verdad que ha salido Cruz. Se ha hecho daño el suelo. Ay, qué lerdito. Bien, bien, bien. Premio para él y premio para mí. Bien. Y yo, tú. Vale. Energía de lucha. Y, por supuesto, Nidorino. Vamos, Nidorino. Que pegas de cincuenta. Uy. Esa no tendrá como Mr. Mime, ¿no? Vale. Wey de la juego. Mano. Energía para Benonat. Benonat. Mano. Vamos a colocar a Saizet en el juego también. El Widen no lo quiero en juego todavía. La cura total no me hace falta. Golpe viento estaría bien a lo mejor. A ver, ¿este cuánto pega? Pega de cincuenta. Pues ojito, porque como tenga alguien con sesenta. Y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Bueno, debilidad, nada, nada. Doble fotón de diez. Le queda nada a este. Dos turnos y no pasa nada. Con cincuenta no lo mato. Y con sesenta tampoco. Pues me aseguro cincuenta y ya está. No va a tirar a cara o cruz. Vale. Sufrió cincuenta y le quedan diez de vida. Que si hubiera robado el Power Plus me lo habría hecho. Ronaldo. Uf. Este. Este es el que me molesta. Para invisible. Para nadie, ¿no? Kimon-chan. Termino el turno. Voy a comprobar lo del poder. Por si es para todos o solo para él. Porque con este podría hacer de treinta. No es mucho. Pero bueno. Le quedan veinte de vida. Comprobamos. ¿Dónde estás? ¿Serás tú? Sí. Siempre que un ataque, incluyendo el tuyo, haga treinta o más de cien puntos de daño a Mr. Mine. Vale. A Mr. Mine. Bien. Vale. Pues perforador. A tu casa. Y sigo teniendo el golpe viento. Para meter al que más alto tenga el coste de retirada. Ah, no. Que es mi último premio. Vamos. Ahí estás. Decidió. Acabamos de reventar a nuestro rival. Y ya podría darme la carta que no me dio la otra vez, ¿no? Maldición. Te dejé ganar. Pero como he perdido, te voy a dar esta carta. Una super recuperación de energía. ¿Promoción? Ah, super energía, promoción. O sea, que es especial, que es brillante. Super recuperación de energía. Sí. Pues será una promo. Vale. No peso más tanto solo porque me hayas ganado. Las cartas de los Pokémon legendarios me pertenecen. No. Te pertenecerán a todo caso. Pero no porque son para mí. Y bueno, pues sí que me voy a salir. Antes de acabar el vídeo. A revisar un poquito aquí qué podríamos hacer. Casa de Dishara. Nunca creo que no fui. Aquí tenemos ya cuatro medallas. Y yo creo que podríamos... Me ha dado el Dr. Maio. Cruz de lucha. Agua. Bueno. Lo decidiremos fuera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que espero que si os haya gustado este vídeo. Me dejéis un pedazo de like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Compartidlo con todo el mundo para que sepa lo que es mi aventura por Pokémon Trident Cargain. Me gustaría también que si sabéis qué carta es la que Ronaldo no me dio. Porque no le gané. Que me la dejéis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo, Freaks. Y hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao.